El programa especial es la forma más completa de presentar el producto en la televisión, ya que durante todo el programa te presenta detalles acerca de él. En el programa especial pueden incluirse las entrevistas, las menciones, cortinillas y muchos elementos más para presentar detalle de toda la información del producto. Oye Julio, tú eres el más regalado. El más. Platícanos, ¿qué vamos a poder encontrar? Pues mira, ahorita tengo muchísimas promociones y muchísimas ofertas, pero quiero empezar diciéndoles y recordándoles que todas mis ofertas son por categoría. Entonces si tú vas en un 3x2 y te encuentras que tengo, por ejemplo, todos, no sé, los... ¿Papel higiénico? Papel higiénico. Sí, pero les quería poner una con un ejemplo. ¿Más punch? Sí, con más punch, para poder ejemplificar mejor. Por ejemplo, todos los saborizantes de leche. Ajá. Son de diferentes marcas, de diferentes sabores. Agarras los tres que tú quieras, uno de chocolate, uno de vainilla y uno de fresa, por ejemplo. Sí. O dos de chocolate y uno de vainilla, uno grande y uno chico. Como tú quieras, agarras tres productos. Pagas dos y el tercero digo, a lo menor precio, te lo regalo yo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Guau!